Ah, probablemente muchos de ustedes en algún momento se han metido a videos con el título de... Shaders para PC de bajos recursos Miren chicos, este shader me corre a 120 FPS O sea, quiere decir que a ustedes les va a correr increíble porque a mi me va a 120 FPS Lo cual quiere decir que es para bajos recursos Y luego llegas, te metes y ves que el main tiene una PC con 20 GB de RAM y entonces uno piensa Claro, semejante inútil Si tienes una PC de la NASA, obviamente el shader que estás probando te va a correr a 120 FPS Pero yo no tengo 20, ni 16, ni 8 GB de RAM Tengo 4, tengo 2 GB de RAM ¡Inútil! En este video les voy a enseñar de verdad shaders que sí corren rápido Y no solo eso, sino que lo voy a probar Lo voy a probar en una PC Los voy a probar en una laptop del Inspiron Que no tiene ni tarjeta gráfica ni nada de eso Es una Core i3 Tiene 4 GB de RAM Lo que tiene es lo que ellas traen Dice Intel HD Graphics 620 Yo no controlo mucho de eso Pero se oye demasiado básico O sea, es una laptop que es muy buena para trabajo y todo eso Pero no es para nada gaming ni nada de eso Y aquí en esa laptop voy a probar los 4 shaders Que son los que yo he probado Que realmente sí corren en PC de bajos recursos Así ustedes van a dejar de estarse comiendo ese clickbait tan vulgar De shaders de bajos recursos Y los prueban en una PC de 20 GB de RAM O sea, nada que ver Así que aquí yo les voy a mostrar de verdad shaders que sí corren perfectamente bien También, antes de empezar quiero aclarar una cosa Y es que también la versión en la que prueben los shaders Tiene mucho que ver Porque si ustedes prueban los shaders en la 1.14 O en la 1.15 Evidentemente les van a ir super lageados Yo ahorita mismo estoy en la 1.12.2 Que es la versión más estable Ok, así que yo les recomiendo Que utilicen estos shaders en la versión 1.12.2 Que es donde corren como a mí me corren en este video Así que sin más preámbulo Vamos con los 4 shaders Que corren en PC de bajos recursos Así que vamos para allá Y bueno, en el puesto número 4 Tenemos a los shaders que Entre comillas son los que peor corren de la lista Ok, por eso lo pongo en número 4 Pero igualmente es totalmente jugable Y son los NSK shaders Versión 1.2 Y son estos de aquí Para mí son unos shaders hermosos El agua se ve preciosa El detalle que tiene Es que es maravilloso O sea, voy a verlo un poquito así de arriba Para que ustedes vean el color El oleaje que tiene Es preciosísimo Los rayos del sol Bueno, es un shader súper bonito Sí que es cierto que es Como les digo un poquito lento Pero realmente es totalmente jugable O sea, tampoco va tan mal Va entre 28 y 30 FPS Ok Sin grabar Sí se suele mantener en 30 Pero son los que tal vez pueden correr Un poquito más lento Como de noche es Muy, 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 muy oscuro Pero demasiado O sea, digamos Por ejemplo En la casa Que ustedes se hagan Las antorchas no van a hacer mucho Se los adelanto Las antorchas alumbran muy poco Siento yo Ahorita Ahorita, bueno Ahorita es porque tengo Varias puestas juntas Y pues se iluminan más Pero por ejemplo Si yo pongo una antorcha sola aquí Ojo lo poquito que alumbra Y eso igual Es un contra Pero Realmente es un shader Tan bonito Que es que yo creo que Todo eso se olvida Es que Ojo Ojo esta imagen Vea que bonito se ve Súper bonito ¿Eh? Y yo mirando Pues no cambia mucho La verdad Simple y sencillamente Ahí está Y ya O sea Ahí se ve No se nubla No tiene nada extraordinario Básicamente así es como se ve Este Lloviendo En sí Es un shader Que lo recomiendo mucho Creo que es precioso La experiencia De juego Va a ser bastante buena Ojo debajo del agua Se ve súper interesante Me encanta El agua Sobre todo lo que más resalta Y las iluminaciones que tiene O sea Es un shader Que recomiendo muchísimo Puesto número 4 Kadir NSK Shader Vamos con el puesto número 3 Puesto número 3 Tenemos A los Lackless Estos shaders Son los que mejor Les van a correr De la lista Pero son los menos detallados Pero igual son muy bonitos Podemos ver que tiene Movimiento en las hojas Tanto Del paso Como de los árboles Y es un shader Que no hace sombra En el personaje Ni en los árboles Pero igual si cambia La iluminación del juego Aquí tengo la configuración En FPS Máximos 40 FPS Por cierto Aquí lo de las animaciones Lo tengo más o menos así Todo esto ahí Le pueden ir poniendo pausa Para que ustedes vean Cómo lo tengo configurado Y esta configuración La verdad es que va Bastante bien Para Pues para Para correr Todo como lo estoy corriendo En este video Ok Entonces esta es la configuración Que estoy usando Renderizado en 6 Pero sin grabar Eso yo lo puedo poner En 50 FPS Y corre en 50 cerrados Ni sube Ni baja Y este En un renderizado normal De 8 Incluso 10 Corre perfectamente Así que es un shader Que se ve genial Aquí quiero mostrarles Un poquito Cómo se ve el agua Porque el reflejo del sol En el agua Es súper bonito Quiero que vean El oleaje que tiene el agua Es como muy sutil Hace Es un oleaje Que no hace Que consuma mucho FPS Pero a la vez Te da una experiencia Totalmente diferente A la que da El juego normal Y es súper bonito De noche Este shader Es súper bonito Conserva mucho la estética La luna Ahí como En forma de Cuadrado Igual Pero yo creo que vale Mucho la pena Voy a ponerlo De día Otra vez Y voy a poner La lluvia Para que vean Cómo se ve lloviendo Se ve demasiado carga Porque Es que Es como que Como que nula Todo Y hace que se vea Como muy realista Se ve demasiado bonito La verdad es que Es un shader Que yo creo que Yo creo que Creo que se las trae Se juega Vale la pena Y es el que mejor Va a correr De los que Les quiero enseñar Es el que mejor Les va a correr Definitivamente No tiene mucho detalle Pero a la vez Cambia todo Y se ve muy bonito En el top 2 Tengo a los Chocapic 13 Versión 7 Versión light Ok Estos shaders Son Demasiado bonitos Corren Super fluido No dan Tirones Tienen Sombras Super detalladitas Bonitas Como sutiles Porque ojo Que la sombra Del personaje Tampoco está Tan fuerte Y eso hace Como que Corra muy bien Es que Yo no sé Si ven Como la fluidez Así entre los árboles Y ojo que los árboles Los tengo detallados Pero es que Vea que bien Que corre A mi me encanta La verdad Este Yo lo recomiendo mucho Lo recomiendo mucho Porque empieza De bajo recurso Corre demasiado bien El agua Me encanta El agua Tiene como Un toque turquesa El reflejo Del sol Como que se mueve De acuerdo Al oleaje Del agua O sea Yo creo Que está bien Está bien Las nubes Esto me encanta Esto yo creo Que por excelencia Todo shader Por ley Perdón Por excelencia Por ley Todo shader Debería tener Las nubes En plan A lo realista O sea Quita las nubes Cuadradas Del juego Y te pone Las nubes En realista Ah bueno Y aquí los tengo En 40 fps Ok El renderizado Lo tengo en 6 Pero igual Lo puedo poner Creo que en 8 Lo puedo poner En 8 O sea En normal Y sigue corriendo Sigue corriendo bien Pero ojo Como se nubla El cielo Vea Vio las nubes Como se cierran O sea Que tenga ese nivel De detalle Y que corra Tan fluido A mi me sorprende La verdad Y yo creo Que se agradece Porque si cuesta Mucho ver Algo tan detallado Y que corra También en una pc Tan tan Basiquita Como esta Se ve super realista Y se ve super bonito Voy a quitarla Y voy a poner De noche Para que Para enseñárselos De noche Ahí está Y de noche Es Ni hablar Ni hablar De noche Es increíble Se ve Demasiado bonito Esta cuestión Ahí está Que bonito Se ve de noche Este condenado Super bonito Me encanta Creo que no tiene Tiene Para ver si tiene Rayos de luna No No tiene rayos En la luna Pero Igual se ve Precioso O sea Es que Es que el nivel De detalle Que tiene Es genial A mi me encanta Yo este lo recomiendo Mucho De hecho Entre el top 2 Y el top 1 Yo estaba peleadísimo Casi pongo este En top 1 Pero El que puse En top 1 Me gusta más La verdad Así que Vamos a ver El top 1 De una vez por todas Este fue el 2 Chocapic 13 Versión 7 Light Antes de enseñarles El top 1 Les traigo Un bonus Y son los Mister Butternus O Butternus Como sea que se pronuncie Y son estos No los puse Dentro del top Porque corren fatal O sea Corren más o menos Entre 27 29 FPS Pero Se ve relativamente Fluido Y lo pueden probar En una PC De bajos recursos Así que Está en decisión Así que está en decisión De ustedes Así se ve De día No me gusta Que las sombras Se muevan Así como Tanto La verdad Este shader Para mí Es muy feo Pero bueno Esto es un top De shaders Que corren En bajo recurso Entonces Lo tengo que traer Como un bonus Extra De noche Está bonito Está bien Es un shader Bonito La verdad No está mal Aquí puse La configuración Así Ok Pero bueno Ahí Ahí se los dejo Para que lo Para que lo Lo vean A lo mejor Les llama la atención Ok Y Lo quieren usar Ahí se ve Más o menos Como se ve Lloviendo No es muy detallado Y no me gusta Por lo mismo Porque no es tan detallado Y corre tan mal Que lo veo Como muy Muy estúpido Que corra tan mal Siendo tan poco detallado Así que bueno Ahí dejo Ese Este Shader Ahí Bonus Para que lo Para que lo tomen En cuenta Por si les gustaría Probarlo Y en el puesto Número uno Tengo El que es para mí El mejor De toda la lista Y es nada más Y nada menos Que el antecesor De los del puesto Número dos El Chocapic 13 Versión 6 Light O sea Es que vea Vea que belleza Vea que shader Tan bonito Las hojas Tienen un Movimiento sutil Bonito Los árboles Se mueven Tengo la configuración Aquí en 40 El renderizado Lo puedo poner En 7 O en 8 Ok Pero para grabar Lo voy a poner En 6 Ok Que yo creo Que es como Correct Perfectamente bien Ojo el agua Ojo el agua Es que el agua El agua es súper bonita Es que me encanta Me encanta Cada cosa Tiene su reflejo En el agua Tiene rayos En el sol Tiene un buen detalle En el agua Cuando refleja El sol Ojo la fluidez Cuando uno corre Por ejemplo Entre los árboles O así No pega tirones Ni nada de eso Si es cierto Que este es un poquito Menos fluido Que el del puesto 2 El del top 2 El versión 7 Pero es mínimo O sea Es sumamente mínimo Ojo que va Va bastante Bastante fluido Ojo que va bastante fluido La verdad Pero o sea El detalle que tiene Es que es demasiado bonito Y que corra tan bien Es que es eso Que corra tan bien En una PC De tan bajos recursos Tiene demasiado mérito O sea Tiene demasiado mérito De verdad Porque Es que eso es muy difícil de ver O sea Ojo el agua Como se ve Todo O sea Vale demasiado la pena Vale demasiado la pena Se ve como Como tenebroso A la vez ¿Verdad? La neblina que pone Y todo eso Pero a mi me encanta O sea Es que me encanta Me encanta Tiene buena iluminación La verdad No está tan mal Ok Y voy a quitar la lluvia Lo voy a poner de noche Porque de noche Es un espectáculo Míralo de noche Tiene buena iluminación Tiene una iluminación bonita Pero es que vea de noche Espera Me voy para allá Para que vean los rayos de la luna Vea que bonito Se ve de noche Dígame si esto No es un shader bonito O sea Para mi es digno De que esté en el puesto Uno A ver Evidentemente Hay unos que son Mil veces mejores Como los Renewet O como sea que se llamen Estos Los que usan para Karmaland Pero es que Es que O sea Ojo Lo estoy probando En un PC De 4 GB De RAM No tiene tarjeta gráfica O sea Y que tenga Esta calidad Y que corra De esta forma Es que Se agradece tanto De verdad A mí es que me encanta Me encanta Que corran Que corran A esta fluidez O sea Ojo Ojo la lava Como alumbra El agua Como se ve el reflejo De la luna En el agua Es que es maravilloso Es genial Así que bueno Yo me voy a Despedir Aquí con esta luna Llena por detrás Y yo espero De corazón Que les sirva Que les guste Y que los usen De verdad En la descripción Están los links De descarga De cada uno El link directo A Mediafire Y si les gustó Déjenme ahí Un me gusta Ahí bonito Ahí bonito Yo les agradezco Yo les agradezco Se pueden suscribir Para subir más cosas Para subir más cosas Y nos vemos En una próxima Este canal es Luigi's Crafting Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!